Amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más en su programa CESAN Televisión todos los martes a las 21.30 horas a través del Canal de Gobierno. Mi nombre es Grisel Caravantes, gracias por acompañarnos en esta emisión. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar sobre experiencias exitosas que se han tenido en el trabajo que se lleva a cabo en el país, en la seguridad alimentaria y nutricional. Y para eso nos acompaña el director de Planificación, Monitoreo y Evaluación, Otto Velázquez, para compartirnos sobre su experiencia. Otto, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches Grisel, es un gusto. Antes de iniciar con el tema, vamos a conocer un poquito el trabajo que hace la dirección de planificación. Sí, la Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación está a cargo de la Subsecretaría Técnica de la CESAN y tiene, como su nombre lo indica, dentro del sistema de seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional, coordinar acciones de planificación, de monitoreo y evaluación de todas las acciones relacionadas a la SAN en el ámbito del organismo ejecutivo principalmente, también coordinamos con entidades de cooperación y dentro del tema práctico que nos toca es coordinar acciones desde el ciclo de la planificación de estas acciones, poder establecer líneas de monitoreo y presentar algunas líneas para poder evaluar programas o políticas relacionadas al tema. ¿Y cómo es que se lleva a cabo esa evaluación de resultados, tanto de la política como de todas las acciones que se llevan a cabo en el país? A nivel nacional, en Guatemala se tienen muy pocas experiencias de evaluación. En el caso de nosotros como Secretaría, en la administración política anterior, se realizó un ejercicio de evaluación de una política de gobierno, de un tema de gobierno, en el cual se plantearon encuestas anuales para poder evaluar o medir el impacto que tienen las acciones relacionadas a seguridad alimentaria, enfocadas a una variable que para el caso que te cuento se utilizó para la variable de nutrición crónica, de talla para la edad, en niños menores de 5 años. En estas encuestas se midió, se preguntó a la población en general, dentro de un marco muestral que se tenía dentro de 166 municipios de ese momento entonces, que era la mitad del país que tenía las más altas prevalencias de nutrición crónica, preguntarle a la población, a los hogares seleccionados, qué servicios habían recibido de parte de las instituciones de gobierno y así poder hacer atribuciones, depende de los resultados de desnutrición, si teníamos reducciones o si se había mantenido igual, a qué programa o a qué grupo de acciones de determinadas instituciones se podría atribuir una reducción de desnutrición crónica. Ese ejercicio se planteó para el periodo del 2012 al 2015 y dentro de las principales recomendaciones o resultados que tuvimos era que donde se tuvo alguna reducción de desnutrición crónica en algunos hogares, era donde habían tres o más intervenciones que estaba presente el Estado en dicho hogar, entonces el resultado era una familia que recibe tres o más intervenciones podía tener resultados positivos, en este caso para la desnutrición crónica. Lo hemos reflejado entonces en la importancia del trabajo interinstitucional. Correcto, así es, y en el caso de Guatemala tenemos un país, en el caso de México, vecinos que México tiene una cultura de evaluar casi todo, en años anteriores establecieron la Coneval, que es la Comisión de Evaluación, y ellos eran los que se dedicaban a evaluar políticas y programas a nivel de gobierno, ahora ya casi todas las instituciones tienen su propia unidad de evaluación y se dedican a evaluar sus propias políticas y programas, tienen muchísima experiencia en materia de evaluación. Pues esperemos que Guatemala vaya siguiendo los pasos en ese aspecto, ¿no? Ahora nos vamos a centrar en el tema que nos corresponde, vamos a hablar un poquito sobre los centros de recuperación nutricional, que son muy importantes, así que cuéntanos un poquito para contextualizar qué son estos centros de recuperación nutricional. Es un centro de servicio de salud, no exclusivamente atado al egoísmo ejecutivo, porque también hay algunos privados, pero específicamente es un centro donde se atienden niños que están diagnosticados con desnutrición aguda, tanto severa como moderada, pero que están libres de riesgo, es decir, pueden llegar a ser diagnosticados en un hospital o en algún otro centro. Y si el personal médico calificado considera que el niño tiene desnutrición aguda, pero que no tiene algún riesgo de poder desviarse a alguna otra enfermedad mucho más fuerte o que represente peligro para su vida, puede ser trasladado a estos centros, en donde exclusivamente son tratados para que recupere su situación nutricional, que perdió derivado de una desnutrición aguda, que en este caso es una acelerada pérdida del peso, en el caso de los niños diagnosticados, entonces en estos centros tienen tratamiento exclusivo para que tengan esa recuperación nutricional específica. ¿De qué institución del Estado dependen estos centros de recuperación? Principalmente del gobierno, en el caso de los gobiernos, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La mayoría, no todos, pero la mayoría, algunos están en el mismo lugar o adscritos a un centro de atención integral materno infantil, que es específicamente donde atienden a mujeres en la de afectos, en la de embarazadas y niños principalmente, y hay centros que están adscritos, por así decirlo, o pegados en un mismo terreno o muy cercanos a ellos, donde pueden ser referidos niños tanto de los centros de salud de estos CAIMI o de hospitales también del tercer nivel de atención del Ministerio de Salud. ¿Todos los departamentos cuentan con un centro de recuperación nutricional? Hay varios a nivel departamental, no se tiene a nivel municipal, en este caso con 340 municipios actualmente en el país, poder tener un centro de recuperación nutricional, pero sí se tiene bastante distribución en cuanto a estos centros para poder referir a niños. También se da el registro de niños tanto por notificación como por referencia, entonces se tiene el registro de a dónde fueron esos niños para enviar, en el caso de los que pueden ser enviados a un CRN. ¿Y cómo es que funcionan estos centros? Porque se les da atención a los niños como se les brinda en un servicio de salud, pero es como especializado, pero también para prevenir que debido a lo que deriva la desnutrición aguda, que puede ser por ejemplo pocas defensas, ellos puedan adquirir otra enfermedad. ¿Cómo es el funcionamiento así, un poquito más técnico de estos centros? Principalmente un niño referido a un CRN llega para su recuperación por su nombre propiamente dicho, viene diagnosticado con desnutrición aguda, fuera de peligro, en palabras muy sencillas, y es un centro no muy grande, es un centro relativamente pequeño que puede atender, dependiendo del presupuesto obviamente, a varios niños, y es un encamamiento donde pueden tener a varios niños con una dieta específica, con un tratamiento específico, puede ser ATLC o algún otro tratamiento que pueda recuperar el nivel de nutrición que el niño ha perdido, derivado de la desnutrición aguda. Recordemos que en el caso de la desnutrición aguda, disminuye el sistema inmunológico de un niño, y puede derivar en cualquier otra enfermedad que puede ser incluso mortal. En este caso, los niños fuera de peligro, pues lo que necesitan es recuperar esas calorías que han perdido, y hay tratamientos específicos donde puede ser, dependiendo de qué nivel de nutrición aguda, moderada o severa tengan los niños, así va a ser el tiempo que tarde dentro del CRN, para que pueda ser diagnosticado de antes y poder regresar a su obra. ¿Cuál es el cuadro más grave, por decir así, que podría atender un CRN? En el caso de los CRN no atienden cuadros graves específicamente, porque un niño diagnosticado con desnutrición aguda, que represente riesgo, que sea ya considerado grave, no son referidos a un CRN. Principalmente son atendidos en hospitales, que ya son del tercer nivel de atención del Ministerio de Salud. Dentro de las características que presenta la desnutrición aguda, ¿cuál puede ser el peor de los casos de un niño? Bueno, ya en un caso de desnutrición aguda severa, recordemos que un niño, cuando hay lamentables pérdidas de vidas por desnutrición aguda, sino complicaciones que devienen o derivadas de la desnutrición aguda, como enfermedades respiratorias, por ejemplo, o problemas del intestino propiamente que pueden derivar a la muerte de un niño, derivado de una desnutrición aguda que vino de varias causas atrás, como por ejemplo, tener piso de tierra en el hogar, o no tener agua o drenajes en un hogar específicamente, o la diota propiamente dicha de un hogar considerado pobreza o pobreza extrema. Claro. También hay ciertos signos que se pueden observar, por ejemplo, mencionaba usted que pueden ser niños referidos también, por ejemplo, de personas que vean ciertos síntomas que puede presentar un niño y que pueden llevar al niño a estos centros para que los atiendan. ¿Cuáles pueden ser esas características más visibles? Principalmente, dependiendo del tipo de nutrición aguda, pero hay niños que, por ejemplo, se presentan edemas o hinchazón, por así decirlo, también la resequedad de la piel. Hay gente que tiene mucha experiencia para poder, las enfermeras principalmente, para hacer un diagnóstico clínico, poder decir que tiene algún tipo de nutrición. En este caso, principalmente, o en un niño en primera instancia, es ver que un niño que se mantiene activo, que reduce su actividad, sería el primer signo visible, pero de ahí vienen otro tipo de signos, como por ejemplo, obtención del edema, o la resequedad de la piel, o hinchazón en los ojos, o ojeras, por ejemplo, que pueden ser diagnosticados, por así decirlo en una palabra, con gente con experiencia para poder ya hacer exámenes más específicos y poder hacer referencias a CRN o un tratamiento en un hospital, por primer ejemplo. Claro. ¿Cómo se monitorea el servicio o la atención que se da a los niños con desnutrición aguda en los centros de recuperación? Dependiendo, en el caso de la secretaría, dependiendo del monitoreo que hagamos, en el caso de, por ejemplo, monitoreo de la ventana en los mil días, podríamos nosotros monitorear centros donde ver cómo tiene el abastecimiento de alimento terapéutico listo para consumo, que es el tratamiento que establece el ministerio para poder recuperar los niños diagnosticados con desnutrición aguda. Si fuese el caso de poder hacer la línea de monitoreo a través de, obviamente, el MOA o monitoreo de la desnutrición aguda, también tenemos líneas de monitoreo para poder ver abastecimiento principalmente y también monitoreamos infraestructura, capacidad, personal, si tienen agua, si tienen electricidad o cadena de frío, por poner ejemplos, para que el servicio pueda ser brindado a los pacientes. ¿Y este monitoreo lo hace personal y colaboradores de CESAM? Es correcto. En el caso de, por ejemplo, del último monitoreo que hicimos, que fue para la ventana en los mil días del Monimil, se hizo en el mes de julio, es realizado por los monitores de CESAM, que están distribuidos en el territorio nacional y todas nuestras 22 delegaciones departamentales. Es sumamente interesante el trabajo que el personal departamental hace, realmente es extenso el territorio que tienen que cubrir, es un trabajo arduo, es una labor que definitivamente hay que resaltar. Vamos a seguir conversando de esto, pero antes de eso vamos a ir a un corte. Recuerden, amigos, visitar nuestras redes sociales, nuestras páginas web www.csam.gov.gt y www.cinsam.gov.gt Vamos al corte, ya volvemos. Haga clic con nosotros, búsquenos en YouTube como CESAM GT. Toda la información generada a través del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la puede encontrar en www.cinsam.gov.gt Bien, amigos y amigas, estamos de regreso en su programa CESAM Televisión todos los martes a las 21.30 horas a través del canal de gobierno. Hoy estamos hablando con el director de Planificación, Monitoreo y Evaluación, Otto Velásquez, sobre los centros de recuperación nutricional, estos centros que sirven para que niños con desnutrición aguda puedan tener una recuperación integral y evitar que vuelvan a recaer. Así que, pues, la dirección, obviamente, como su nombre lo indica, tiene dentro de sus funciones el monitorear las acciones que se llevan a cabo dentro de estos centros. Así que, Otto, vamos a hablar entonces ahora de cada cuánto se lleva a cabo este monitoreo de las acciones que se desarrollan en los centros. Depende de la línea de monitoreo que estamos trabajando. Si en el caso de Monimil, que es el monitoreo de las acciones de la ventana de los mil días, monitoreamos nosotros precisamente esa set de acciones de la ventana y en el caso de la línea de asociado a los CRN, eso hay nutrición aguda, monitoreamos el abastecimiento de la TLC, que es el tratamiento que se brinda para niños con nutrición aguda, que son siglas del alimento terapéutico listo para consumo. También monitoreamos que estén abastecidos los centros, que tengan presencia y que tengan suficiente, es decir, que tengan una serie de cantidad de sobres según los tratamientos que se brinden para poder decir, en el caso de los informes, si tiene para uno, dos o tres meses de abastecimiento futuro del día del monitoreo que se realiza. Entonces, en el caso de Monimil, en el caso de Moda, que es el monitoreo de la nutrición aguda, dependerá también de la frecuencia que nosotros queramos medir, dependerá de varias líneas que se especificen para el monitoreo, como por ejemplo también la representatividad al nivel que estemos buscando. En el caso de Moda, también vamos, además de los servicios o del abastecimiento para poder brindar atención a niños, también se busca la línea de seguimiento a los casos que son diagnosticados y referidos por el Ministerio de Salud, para poder nosotros verificar y mapear a manera lineal del momento en que un niño fue diagnosticado o que fue atendido por el Ministerio, si llegó a recuperarse, en cuánto tiempo llegó a recuperarse o si un niño, o puede ser también a nivel de comunidad, se pueda tener un comportamiento cíclico en el sentido de que fue diagnosticado, fue tratado, se calificó como recuperado, pero al poco tiempo vuelve al servicio. Esto con el fin de poder identificar no el problema como tal únicamente de un fenómeno aguda, sino hacer un análisis más integral y poder decir, es un problema más estructural, como por ejemplo que podría ser el agua y ese elemento en una comunidad específica. Y eso justamente, sobre todo en esta temporada de lluvias que tenemos en el país, es muy importante porque en las comunidades hay lugares donde sufren inundaciones, los pozos se contaminan y es un sinfín de situaciones que provocan que vuelvan a darse este tipo de casos. Claro, en nuestro país que somos altamente vulnerables al cambio climático, específicamente en este momento de lluvias, específicamente eso, la cantidad de agua o lo que afecte las lluvias con patrones irregulares en todo el país. Pero a lo largo del año se mantienen los ciclos relativamente estables con respecto al mes que podríamos decir. De esa cuenta también construimos nosotros corredores endémicos a nivel departamental para poder tener un comparativo, de poder decir en qué momento hay alguna alerta con respecto a la cantidad de casos en un lugar específico, geográfico, y nosotros poder ir diciendo, bueno, tener alertas específicas para decir, bueno, aquí hay algún problema que merece una atención especial o específica respecto a la cantidad de casos que se pudieron diagnosticar o referir. Recientemente se realizó una visita a uno de estos centros de recuperación nutricional en el departamento de Altavera Paz. Cuéntenos un poquito acerca de esa experiencia, la visita, el monitoreo, qué fue lo que ustedes pudieron observar. Sí, en el caso del despacho superior de la CESAN se tiene un plan de visitas a los departamentos con fines de visitar las delegaciones propiamente de CESAN y hacer algunas visitas a puestos de salud o a distritos de salud para poder verificar en campo lo que nosotros estamos haciendo con nuestros monitores a través del Monimil. En el caso de Altavera Paz se tuvo la oportunidad de visitar en el mes pasado en el municipio de San Cristóbal de Altavera Paz, el CRN que está en el CAINI de San Cristóbal y se pudo observar a simple vista, se puede observar que es un centro que está muy bien cuidado, muy bien atendido. Pudimos entrevistar al personal del lugar, a la enfermera que estaba encargada del CRN que pareciera cuando uno entra que es un centro de atención privada. No se puede evidenciar que hiciera falta presupuesto, es un lugar muy limpio, que estaba muy bien pintado, es un lugar relativamente pequeño, recuerdo que tenía 11 o 12 camas, o sea, por igual número de pacientes poder atender y lo tenía muy bien cuidado a la enfermera, se miraba que estaba dedicada al trabajo en el CRN. Y eso es algo bien importante, el trabajo que las personas realizan, ese desempeño, ese amor, que le ponen sobre todo el aspecto tan importante de que son niños. Claro, en el caso de los centros que atienden niños, en el caso de los CRN que estamos platicando, es evidente a nivel del Ministerio, y no solo del Ministerio de Salud, de varios ministerios o del Organismo Ejecutivo en general, que el presupuesto nunca va a ser suficiente, o no ha sido suficiente para poder brindar bienes y servicios en cada rama de cada institución. Siempre tenemos ese déficit de poder decir, necesita tanto, pero únicamente puedo contar con esto. Recordemos que dependemos de una recaudación fiscal, de indicadores macroeconómicos, en fin, de todo lo que analiza el Ministerio de Finanzas para poder presentar al Congreso un presupuesto que puedan asignar al año siguiente. Y se ve reflejado todo este proceso hasta un nivel muy específico, como puede ser un CRN en un municipio alejado. Pero no ha sido impedimento para estas personas, hay lugares que no tienen esta mística de trabajo o este éxito aparente que se puede ver en un lugar que está muy bien atendido. Pero en este caso específico de San Cristóbal fue muy grato poder observar que está bien dirigido y que a pesar de que el presupuesto puede ser una limitante, no limita la atención que puedan brindarle a los pacientes. En este caso, como tú lo mencionas, que son niños que llegan para una recuperación por la nutrición aguda. Un lugar muy limpio, muy ordenado, que esté con paredes pintadas, que tenga lo mínimo para poder dar una atención, es reflejo también de la actitud de las personas que lo están atendiendo. Nos contaba la enfermera que ha tenido apoyo continuo de los EPS que llegan universitarios a hacer su ejercicio profesional supervisado a estos lugares y que buscan de una u otra forma apoyo de cooperación o algún otro apoyo para poder mantener estos centros en un estado digno para poder atender a los niños que llegan a estos centros. Y es parte un poquito también como de la responsabilidad personal que todos los guatemaltecos deberíamos de tener porque hemos mencionado siempre la lucha contra la desnutrición. Eso no es una situación solamente que le competa al gobierno o solamente de CESAN o del Ministerio de Salud. Es una cuestión de responsabilidad por parte de todos y que todos podamos poner nuestro granito de arena. Claro, la problemática de nutrición y, en fin, problemática general como pobreza, por poner un ejemplo, es un problema del país, es un problema que tiene que ser atendido a nivel de Estado y no solo de gobierno. En el caso de gobierno, lamentablemente, se tiene un estereotipo o una reputación de que el trabajador gubernamental es una persona que no le gusta trabajar o que cumple únicamente con lo que se le dice su contrato que tiene que hacer. Afortunadamente, tuvimos la oportunidad de visitar estos centros y también tuvimos la oportunidad de visitar el Distrito de Salud de Coen, donde también vimos esta mística de trabajo. Creo que fue muy buena oportunidad de haberlos visitado ambos y encontrar la misma mística de trabajo en estas personas, tanto en el CRN de San Cristóbal como en el Distrito de Salud de la cabecera, del municipio de Coen, donde a pesar de las limitaciones del presupuesto y de insumos o de equipo u otros problemas que puedan tener, por ejemplo, en la tabla de La Paz es complicado moverse a lo largo de todo el departamento. Hay gente que realiza su trabajo y que está comprometida, más que con una institución que está comprometida con su país y con la gente, con la misma gente, para poder entregar bienes y servicios a los cuales está mandatado dar. Entonces, es motivador también encontrar este tipo de experiencias en el interior porque no todo lo que está pasando en nuestro país está mal. Hay gente de a pie que no se está publicitando en ningún lado y que está haciendo bien su trabajo, que se está dedicando a hacer bien su trabajo, como es el caso de estos lugares que encontramos. Personalmente, en el caso de la enfermera encargada del CRN, a mí me dio mucho gusto poder ver cómo ella está realizando su trabajo, consciente de las limitaciones, pero esa conciencia de las limitaciones que tiene la lleva a ir más allá y poder realizar su trabajo como debe ser hecho. Y eso me lleva a pensar y cuestionarle sobre qué deficiencias fueron las que saltaron más a la vista cuando ustedes llegaron a hacer la visita. En el caso del distrito, obviamente se puede ver que es una cantidad de gente la que espera ser atendida. Podríamos decir en primera instancia que es la cantidad de recursos humanos para poder atender a gran cantidad de población que llega por ser atendida. Entonces, regresamos también al tema presupuestario. No es únicamente ese limitante, pero esa es la que nos detona poder ampliar el servicio a la gente. En el caso también, también mencionó la enfermera del distrito, por ejemplo, que tenía inconvenientes con la cadena de frío para poder hacer la distribución de vacunas a lo largo de todos los centros y puestos de salud que dependen de dicho distrito, pero que esa no ha sido, buscan la forma de poder realizar jornadas de vacunación o convocar a gente o a madres con niños que están en edad de ser vacunados que puedan llegar un día específico al centro o puestos de salud para que puedan ser vacunados y que la cadena de frío no sea un limitante. Esto ha sido una forma de poder sobrellevar esas limitaciones, pero no es el óptimo para poder trabajar. Si debiésemos tener abastecidos con cadena de frío todos los puestos, todos los centros, con personal suficiente, con instalaciones adecuadas para poder funcionar como se debe, es ahí donde empezamos a ver esas diferencias que pueden ser cubiertas con un mejor presupuesto. Bueno, ya mencionó que la atención, la dedicación que muestra el personal en ambos centros, pues realmente es muy admirable, pero en la atención a los niños, ¿cómo percibió usted la atención que las enfermeras, el personal que estaba a cargo, tenía hacia todos los niños a los cuales les estaban dando atención? Pude observar principalmente que antes de ser una trabajadora, en el caso de las enfermeras del Ministerio de Salud, en el caso del CRM específico, que tiene vocación por su profesión, es decir, que puede ser una enfermera auxiliar, una enfermera profesional, que en el caso de la atención a los niños, pues además de tenerlos al día con su tratamiento y con los cuidados clínicos que el niño que esté en el centro necesita, también le brindan atención y van más allá a poder brindar cariño o amor a los niños, que en la mayoría de los casos, pues no están los padres de familia acompañando a los niños al pie o a la cabecera de la cama del niño, donde estaban todos los niños solos con las enfermeras, entonces tienen visitas de los padres, hay obviamente en el caso de Altaverapaz por las distancias, muy posiblemente algunos niños pues tendrán visita una vez por semana o dependiendo del periodo que estén recluidos en el centro, pues tendrán una o dos visitas de los padres de familia, algunos más, pero ellas cumplen esa función en ese momento, entonces obviamente los niños, dependiendo de cómo esté su situación, algunos están más activos que otros, pero es evidente que los niños tienen esa conexión con ellas porque ellas tienen mística de trabajos a sus niños, entonces podemos ver ahí que hay un trabajo que va más allá de las limitaciones. Y esperemos que todos podamos cumplir con eso, de llevar nuestro trabajo más allá. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, así que le voy a dejar un minuto para que usted se dirija a todas las personas que tenemos un trabajo, ya sea instituciones públicas o privadas, para que todos pongamos ese pedacito de corazón a nuestro trabajo, independientemente de las limitaciones que podamos tener, de las situaciones que muchas veces pareciera que están en contra de llevar a cabo nuestro trabajo, pero que pongamos todo nuestro empeño, porque al final es para mejorar las condiciones de nuestro país. Sí, la motivación principalmente es que se tiene que trabajar por el país, no por una institución o por una ideología. Estamos trabajando todos por mejorar el país, sabemos que tenemos muchas limitaciones. La motivación, por ejemplo, en CESAN o con nuestros equipos de trabajo, es hacer eso, hacer nuestro trabajo bien hecho y no parar y no descansar hasta que el trabajo esté bien hecho y esté terminado. Y sabemos que una vez terminado viene más trabajo y el trabajo, gracias a Dios, nunca va a terminar. Los problemas que tenemos en el país continúan, entonces tenemos una arda labor por delante, tenemos también que poner en alto el nombre de Guatemala y a nivel gubernamental decir que no hay un estereotipo de trabajador gubernamental, sino que hay gente que está haciendo bien su trabajo. Muchísimas gracias, Otto, por habernos acompañado en este espacio. Realmente podríamos seguir hablando sobre el trabajo que se realiza a nivel gubernamental y todas esas experiencias exitosas, pero lo vamos a abordar en otro programa. Así que muchísimas gracias. Para servirte. Gracias a ustedes, amigos y amigas, también por habernos acompañado en este subprograma CESAN Televisión. Recuerden, todos los martes a las 21.30 horas a través del canal de Gobierno. Mi nombre es Grisel Caravantes, gracias por habernos acompañado y recuerden que pueden encontrar este y otros programas en nuestro canal de YouTube, CESAN GT. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Gracias!